Un gran saludo a todos los amigos de Neuronas Espirituales, espero que estén bien. Muchos de ustedes preguntándome, Eduardo, ¿qué te pasó en la Gran Sabana? Es difícil poder contar qué pasó en la Gran Sabana. Hay testigos, hay testimonios interesantes de lo que pasó en la Gran Sabana, pero a todos les he pedido que por favor no digan nada, que hagan silencio. La razón son múltiples. Yo estoy en un proceso de entender todo lo que me pasó y adicional que estoy en un proceso de entender todo lo que me pasó, existe también que arranqué el segundo libro en donde voy a explicar todo lo que me pasó. Entonces están esas dos cositas allí que son interesantes. Pero sí les puedo decir algo. Sé de dónde vengo, sé qué hago y sé para dónde voy. El rompecabezas de mi vida lo pude armar gracias a Neuronas Espirituales. ¿Por qué? Porque Neuronas Espirituales te enseña a leer los átomos de información. Y cuando tú aprendes a tener la sensibilidad de tu admígdala, que es una glándula que está aquí abajo en el cerebro, cuando tú aprendes a manejar toda esa parte de la glándula pineal, cuando tú aprendes a manejar Kundalini, cuando tú aprendes a entender que la dirección postal más importante para hacer los cambios está en tu dopamina glutamato, cosa que por fin muchas personas hoy en día en otras latitudes están reconociendo y que yo tengo unas pruebas bellísimas de que tengo más de 10 años diciendo lo de dopamina glutamato. Muchísimo más de 10 años. Entonces me parece muy interesante que todo esto pueda estar ocurriendo. Así que bueno, los quiero mucho. Dios los bendiga y me bendiga a mí también. Tengo que agradecer muchísimo a Janet Toro por toda su bondad, toda su gratitud con relación al Hotel Humboldt. De verdad que fue impresionante lo que están haciendo para mi llegada el día de mañana al Hotel Humboldt. Entonces voy a estar en el Hotel Humboldt 24 horas, cortesía del Hotel Humboldt con de verdad con bombas y platillos. No puedo no puedo quejarme de la preparación que están teniendo para conmigo para yo llegar allá al Hotel Humboldt a hacer esta bella y hermosa meditación. Así que bueno, Dios los bendiga, los quiero mucho y ni hablar. ¿Qué les puedo decir? Estoy muy contento de estar aquí en mi casa y de haber regresado. Marzo. La meditación de marzo es fundamental. ¿Yo qué les digo? Vale la pena. Métanle la mano. Suscríbanse. ¿Ok? Y acuérdense, cuando se metan ahorita en YouTube, denle a me gusta y a suscribirse. Lamentándolo mucho, forma parte del juego. Hay que hacerlo. Dale, estamos pendientes.